Bueno, pero también tenemos vía Zoom a Rafa Jerez, él es parte de la ASJ, abogado, y queremos consultarle justamente sobre lo que recién escuchábamos. Mañana entra en vigencia el nuevo Código Penal, porque por un lado ya fue aprobado, pero vimos que en otro extremo 67 diputados, ¿verdad? 67 según el conteo de la plataforma virtual que presentaron ahí. 67 diputados se reunieron y ellos tienen otra disposición. ¿Es legal o ilegal lo que ha ocurrido hoy en el país? Buenas noches. Buenas noches, me parece muy franca y directa su pregunta, Cecia. Si me permiten voy a dar un poco de contexto, porque creo que al tratarse el tema del Código Penal, naturalmente los ánimos entre la población están todavía más polarizados. Me puse a indagar mucho más en nuestra Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que son las dos normativas que prácticamente regulan lo que sucedió. Primero hay que tomar en cuenta que la Constitución de la República determina en el artículo 190, 191 y 192 cómo debe sesionar, cómo puede instalarse la sesión del Congreso Nacional. Hay dos artículos y de hecho no sé si puedo compartir mi pantalla para mostrarle a la ciudadanía cuáles son los dos artículos de la Constitución. No sé si es posible. Adelante, adelante. Perfecto. No sé si me pueden habilitar la opción, porque me sale inhabilitado. Bueno, pues usted nos dice aquí dónde le tocamos. Creo. Y le damos la opción porque entre más claro le quede a la población hondureña, sin duda, mejor para todos, ¿verdad? Sí, creo que donde están en la sección de participantes, ahí me puede habilitar la opción, si no me equivoco. Vamos a ver. Pero entre tanto me la habilita. Bueno, voy a seguir lo explicando. El 190, el artículo 190 constitucional, determina que el Congreso Nacional puede celebrar sesiones extraordinarias según su numeral 3, cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros, es decir, 65 diputados. Luego, el 191 expresa que cinco diputados al Congreso Nacional podrán convocar extraordinariamente a sesionar cuando exista un motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cuando impidan su instalación. Entonces, inicialmente podemos ver que hay dos disposiciones. Una que dice que el Congreso puede sesionar cuando así lo dispongan la mitad más uno de sus miembros. Y otro que dice que cinco diputados pueden convocar a sesión cuando hay un motivo que impida que se instale la sesión o cuando hay causa, caso fortuito o fuerza mayor. Luego, nos remitimos entonces a la ley orgánica del Congreso Nacional. La ley orgánica, para que la gente lo comprenda, fue publicada en el diario oficial La Gaceta a partir del año 2014. Cuando nos remitimos a la ley orgánica, sí, creo que la función sigue inhabilitada. Pero cuando nos remitimos a la ley orgánica, ok, creo que ahí ya se me habilitó. Muchas gracias. A la orden. Permítame. Ok, ahora pueden verlo. Ahora sí. Ahora sí. Ok. La Constitución lo que manifiesta, esta ya es la ley orgánica del Congreso. Solo quiero ver. Nos estaba mencionando dos artículos de la Constitución. Así es, que son estos. El ciento. Lo voy a acercar. Ciento noventa y ciento noventa y uno. Ajá. Entonces, ahí mencionan que el Congreso Nacional puede sesionar extraordinariamente en las siguientes ocasiones. La primera, cuando lo solicite el Poder Ejecutivo. La segunda, cuando sea convocada por su comisión permanente. Y la tercera, cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros. Y dice, en estos casos, solo se tratarán los asuntos que motivaron el respectivo decreto de convocatoria. Eso quiere decir que, si la mitad más uno de los miembros del Congreso determina convocar a una sesión extraordinaria, se tendrá que tratar únicamente el tema que motivó esa convocatoria extraordinaria. El ciento noventa y uno menciona que cinco diputados podrán convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito impida su instalación o celebración de sesión. Entonces, ahí tenemos dos escenarios. Recordemos que al ser la Constitución la norma suprema, debemos remitirnos a una norma secundaria o especial para vislumbrar ese desarrollo de lo que la Constitución establece. Entonces, ahora nos vamos a pasar a la ley orgánica del Congreso. Cuando nos vamos a la ley orgánica del Congreso, hay varias disposiciones importantes. La primera está un poco arriba, ahora me estoy remitiendo ahí, es donde habla de la Junta Directiva. Cuando habla de la Junta Directiva, expresa que la Junta Directiva se va a elegir cuando se instala el Congreso Nacional, que eso es en la primera legislatura, y que se va a elegir por la mitad más uno de sus miembros, es decir, simple mayoría. Lo que sucede es que la ley orgánica no contempla un escenario de la destitución de la Junta Directiva, solamente establece cómo se va a integrar, que se va a integrar por un presidente, seis vicepresidentes, por lo menos dos secretarios y dos prosecretarios. Ahora bien, si nosotros bajamos un poco, observamos que el único escenario que la ley orgánica expresa para la destitución o elección de un nuevo miembro es el artículo 23 de la ley orgánica, que dice, en caso de ausencia definitiva de algún miembro de la Junta Directiva, este debe ser electo por el pleno. Ese es el único escenario en el que se habla de una nueva elección de un miembro de la Junta Directiva. ¿Por qué es importante esto? Porque al iniciar la sesión el día de hoy, se procedió a elegir a una nueva Junta Directiva para después someter a consideración la moción. Ahora, como la ley no establece otro escenario en el que se pueda destituir o elegir nuevamente, eso genera una laguna, porque no se establece en la legislación que regula el funcionamiento del Congreso cómo se darán estas nuevas elecciones, salvo que haya una ausencia definitiva. Ahora, otro punto importante. Cuando inicia la sesión, ya convocada, instalada, el secretario debe verificar la asistencia y comprobación del quórum. Entonces, una vez que se instala, es el secretario de la Junta Directiva, indistintamente, o sea, aquí no nos estamos refiriendo si la Junta Directiva de Oliva o la que surgió hoy, indistintamente. La ley dice que es el secretario el que debe verificar que hay asistencia para que haya quórum y con el quórum se tomen decisiones. Y para finalizar, tenemos cómo se debe realizar la sesión. La sesión se tiene que instalar, y aquí tenemos, nuevamente, que dice que el Congreso se va a reunir extraordinariamente nuevamente cuando así lo disponga el numeral 3, dice la mitad más uno de sus miembros. Y repite, en el artículo 60, que previo al inicio de sesiones, el secretario debe convocar el quórum. Luego, dice que una vez el 61 comprobado el quórum, el secretario da lectura a la propuesta de agenda preparada por la Junta Directiva, jefe de bancada, que incluirá la lectura del acta de la sesión anterior. ¿Por qué es importante esto? Porque al haber una laguna jurídica, eso quiere decir que cualquier decisión que haya tomado hoy el Congreso Nacional, y obviamente que ustedes lo pudieron ver, primero se procedió a elegir una Junta Directiva para presidir esa sesión, luego se sometió a consideración una moción y se aprobó. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que al la Constitución no establecer los escenarios por los que se puede nombrar una nueva Junta Directiva, lo deja a consideración de la ley orgánica, y la ley orgánica solo menciona el escenario de ausencia definitiva. En ese sentido, al instalarse el Congreso, aprobarse la moción sometida a consideración, la única salida ahora es que, aprobado el decreto, debe remitirse a Juan Orlando Hernández, en el ejercicio de la titularidad del Poder Ejecutivo, quien deberá sancionarlo, y luego, cuando adquiera la eficacia legal al publicarse en el diario oficial de la Gaceta, entonces procederán las acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué creo que este análisis es importante, César y demás periodistas que están en cabina y el pueblo hondureño que nos está observando? Porque yo comprendo muy bien cuáles son las dos posiciones en contra y a favor del Código Penal. Yo tengo mi posición legal, particular, yo considero que el Código Penal, la vigencia debe ampliarse para discutir posibilidades de reforma y también socializarlo todavía más, pero si atendemos al conflicto constitucional que tenemos a día de hoy, básicamente la ley no ofrece una respuesta taxativa y nos tendremos que remitir entonces a los siguientes pasos. Ver si la Junta Directiva que instaló hoy el Congreso Nacional, con el número de diputados que, al parecer, como ustedes lo mencionan, al tener 67 diputados, se instaló con 67, en ese sentido se cumplió el requisito de ley, lo que hay que ver ahora es entonces el requisito de la elección de la Junta Directiva y luego los efectos legales de lo que se aprobó. O sea, el requisito, según lo que le comprendí, tendría que haber sido convocado por el secretario del Congreso Nacional. Y la laguna jurídica que deja tanto la Constitución como la normativa del Congreso Nacional, que da simple vista, da a entender que sí fue legal, pero que ahora va a depender del presidente de la República. Exactamente, es una presunción, porque recordemos que el número para convocar sesiones sí lo tenían, es decir, al haber 67 diputados, ahí no hay discusión de que hay un número mínimo que la ley y la Constitución exigen para convocar a sesiones. Ahí no hay debate, en caso de que efectivamente sí lo hayan. Lo que sucede después es que la laguna se da en quién convoca, porque al haber una llamada en Zoom, que obviamente es una sesión virtual y indistintamente de quién la esté realizando, pero una sesión virtual es compleja, ¿no? Entonces, claro, se instala una llamada en Zoom y en ese momento los 67 diputados, la presunción de que hay los 67, determinan entonces hacer un cambio de junta directiva para, en ese sentido, someter a consideración del pleno la moción presentada. Entonces, el debate no es si hay o no diputados, porque en caso de que hayan 67, se cumple el requisito. El debate surgiría en la junta directiva electa, porque ahí se requiere mayoría simple para instalar la junta directiva, pero la ley orgánica no determina causales para sustituirla. Entonces, al no haberla, muchas personas utilizan la presunción de lo que la ley no lo prohíbe, lo permite. Pero, naturalmente, al ser una laguna, se somete a un debate constitucional y el siguiente paso, entonces, es al haberse aprobado el decreto que se remita a la presidencia de la República, quien deberá sancionarlo, y, bueno, que adquiera su vigencia. Creo que estamos ante un hecho sin precedentes, es histórico lo que sucedió hoy, indistintamente de cuál sea la percepción de la ciudadanía, pero también creo que es un resultado justamente de que, en la medida en que las sesiones del Congreso Nacional no cuenten con la suficiente apertura, surgen este tipo de impases en los que nos colocamos entonces ante un nuevo desafío para el derecho constitucional. Bueno, dice uno de los artículos, conforme a lo establecido en el artículo 189 de la Constitución de la República en relación al artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en periodos ordinarios de sesiones, y le voy a dar lectura porque usted lo ha mencionado, para elegir la aplicación del artículo 191 que cinco diputados puedan convocar extraordinariamente en cualquier lugar de la República debe de existir previamente una convocatoria de quien tiene la potestad de convocar legalmente a la reunión ordinaria, dándose la circunstancia de que siendo legalmente convocada en el Congreso Nacional no se pueda instalar o celebrar por impedimentos del Poder Ejecutivo una autoridad con fortuito o fuerza mayor. Conforme al artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo las sesiones ordinarias son convocadas por el Presidente del Congreso Nacional y hasta el momento no se ha presentado una de las circunstancias que ya están establecidas entre las causales para poder convocar a una sesión extraordinaria. Y dice uno de los artículos, el artículo 321, el artículo 321 de la Constitución de la República establece los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e inaplicable e implica responsabilidad sin perjuicio de los delitos que se pudieran cometer en relación a la forma de gobierno o la seguridad del interior del Estado. ¿Cuáles son las causales que se derivan de estos artículos? La usurpación de funciones, abuso de autoridad, entre otros, según el artículo 321 de la Constitución de la República. Muy bien. Yo solamente quisiera hacer un comentario de los artículos que hizo lectura Alex. Hay que recordar que él mencionó dos artículos. El primero es el 191 constitucional. Pero por eso les comento que esto lo establece el artículo 191, la convocatoria de cinco diputados por motivos extraordinarios, cuando hay una razón que impida que se instale la sesión. Pero el 190 expresa que se puede convocar a sesión y hay que poner atención a los conceptos. Esta es la sesión extraordinaria y la ordinaria. La extraordinaria se puede convocar por la mitad más uno de los miembros. Y ese es el 190. El 191 expresa lo que manifiesta Alex. Ahora, si nos remitimos al otro artículo que leyó, que es el 57, justamente el 57 se refiere a que la sesión ordinaria la puede convocar el presidente del Congreso Nacional. Pero estamos ante una sesión extraordinaria. En ese sentido, nos remitimos al 190 o 191 y al 58 de la ley orgánica. Este mismo artículo, abogado Jerez, establece que debe de existir una causal que no se pueda llevar a cabo una sesión, que por eso puede ser permitida la convocatoria extraordinaria cuando no se permita o haya un impedimento en realizar esta sesión. Claro, pero ahí nos estamos refiriendo al artículo 191, que hay que hacer una diferenciación. El 191 lo que manifiesta es que un número de cinco, cinco diputados podrá convocar cuando haya una de esas causales de fuerza mayor. El 190 no establece una causal de fuerza mayor, solamente dice se convocará a una sesión extraordinaria cuando lo determine la mitad más uno de sus miembros. Ahí estamos hablando de 65 diputados y eso lo refrenda el artículo 58 de la ley orgánica. Entonces, por eso les comento que hay que tener, poner mucho cuidado a los conceptos que maneja la constitución y que maneja la ley orgánica, porque lo que convocó la sesión hoy fue una sesión extraordinaria. Lo que hay que ver entonces es la constitución de la junta directiva, las causales por las que se puede nombrar a una nueva junta directiva, si no hay causales, entonces, ¿cuáles son los precedentes de este hecho? Y bueno, después diluciar lo relativo a la sustanciación de la moción y posterior envío a sanción del presidente. Como les comento, la constitución prevé los escenarios, pero no los prevé todos y ahí es donde surgiría el debate en el marco del derecho constitucional. Ahora, ¿cómo queda esta moción que también fue aprobada en este Congreso Nacional que textualmente dice crear la creación de un Congreso Nacional paralelo para legislar a favor del pueblo hondureño? Fue presentado por el diputado Carlos Zelaya del Partido Libertad y Refundación y aprobado por 67 diputados que tenían el derecho a votar según la plataforma digital. ¿Cómo se interpreta esto? La creación de un Congreso Nacional paralelo. Bueno, hay que, muy bien, aquí entonces hay que remitirnos nuevamente a cuál fue la agenda que se determinó al iniciar esta sesión, cuáles fueron los puntos a tocar, porque recordemos que al haber una convocatoria sesión extraordinaria, lo que se debe discutir y aprobar es justamente la agenda determinada para tocar en esa sesión, porque así lo establece la Constitución. La Constitución taxativamente dice en los casos de sesiones extraordinarias solo tratará los asuntos que motivaron el respectivo decreto de convocatoria. Ahora, en cuanto a las percepciones que eso puede generar, realmente no me quisiera meter a ese debate. Sí creo, sí considero que justamente hay que remitirnos a los principios de la democracia representativa, cuáles justamente son los requisitos para la Constitución del Poder Legislativo. Recordemos que, bueno, y lo hablamos acá, la ley menciona a 65 diputados, lo que hay que ver es entonces justamente detenidamente los procesos para instalar esa sesión, la agenda para discutir y aprobar y los efectos que esto va a generar. Lo posterior, los debates políticos partidarios, en eso no me voy a meter, creo que la riqueza de esta opinión debe ser justamente en el marco del derecho constitucional. Abogado, ¿y entonces ahora qué va a pasar? Tenemos dos juntas directivas, ¿qué leyes van a quedar? Dos congresos prácticamente. Dos congresos que va a entrar o no en vigencia mañana el Código Penal. Ese es justamente el debate, ese tiene que ser el debate y creo, César, que hay que recordar una cosa, todos los 128 diputados que están en el ejercicio de su cargo fueron elegidos por el soberano en las elecciones de 2017, indistintamente de las irregularidades que fueron señaladas en su momento, ahora están los 128 en el ejercicio de su cargo, hoy 67 de ellos procedieron a tomar una decisión. Como le digo, hay causales que están marcadas en la Constitución y en la ley, hay otras que están en la ambigüedad, no se conoce a profundidad cuál es la regulación constitucional y legal, lo que hay que ver ahora son cuáles son los siguientes pasos, porque se tomó una decisión hoy en la sesión, pero la ley orgánica sí prevé que el decreto aprobado debe remitirse entonces al Poder Ejecutivo y ahí es donde tiene que sancionarse. Eso también va a ser importante de cara a lo que pueda pasar en cuanto a los efectos legales. Entonces, tenemos dos escenarios abogados. En el primero, tomando en cuenta que lo que la ley no lo prohíbe, lo permite, lo que usted nos manifestaba de los artículos que sí dan legalidad a este congreso paralelo que hoy se formó, entonces en este escenario tiene que pasar a el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para que lo sancione. En el otro congreso, donde ya mañana entra en vigencia el código penal, ahora vendrían los recursos de inconstitucionalidad para los que están en contra. ¿Aplica? Los recursos de inconstitucionalidad van a aplicar cuando entre en vigencia cualquier normativa. Entonces, si se considera, y por eso le digo que hay dos escenarios, si se considera la eficacia jurídica de que mañana entre en vigencia, proceden acciones de inconstitucionalidad por motivos de forma o contenido como se trate. En el caso de que entonces se prolongó la vacación legis, las inconstitucionalidades no procederían todavía porque son procedentes las acciones de inconstitucionalidad cuando la ley adquiere todas las características de su eficacia, entre ellas la vigencia. Bueno, pero entonces, no sé entonces qué va a pasar en el país. ¿Qué va a pasar? No, es que con esta laguna que estamos jurídica, que él nos acaba de explicar muy bien en términos para que la población entienda, esta laguna permite este congreso paralelo. Sí, pero es que no ajustan los votos. 67, la mitad más uno. Mire, ve, sume, estaban conectados 30 de libre, 9 liberales, 4 del pino, alianza patriótica que era el doctor Denis Castro, 1. ¿Cuántos van ahí? 39, 44. 39, así, lo que logro ver aquí con su número. 44 diputados. Pero ellos dicen que tienen 67. Sí, porque ellos cuentan los votos de los suplentes y los propietarios. Pero los suplentes, ¿son suplentes de los diputados que ya están participando también o de otros diputados? ellos tienen que ser suplentes únicamente del, cumpliendo, por eso dice la palabra sufriendo la ausencia del propietario. No, pero digamos, usted diputado, yo soy suplente y estamos los dos en la sesión. No, solo va el voto de uno. Por supuesto, solo va el del... Sí, entonces automáticamente a esta sesión legalmente no llegan ni a los 60, bueno, ni a los 50 diputados. Bueno, entonces ahí en este caso tendrían que demostrar que tienen los 67 votos. Sí, yo creo que por eso hay que hacer mucho énfasis en el debido proceso. Recordemos que la integración de los diputados suplentes corresponde al presidente de la junta directiva. Entonces, por eso hago mucho énfasis en la instalación de la junta directiva, porque si hay, y aquí me estoy refiriendo a un escenario en el que se siguió un debido proceso y hay una junta directiva instalada, entonces el presidente de una junta directiva del Congreso Nacional puede integrar diputados suplentes. Entonces, hay que ver el paso a paso de las acciones que se tomaron porque al haber integración de suplentes y propietarios y eso ha sucedido en las sesiones ordinarias, el suplente participa y vota. Entonces, por eso no solamente hay que remitirnos al hecho de que, bueno, votaron 67 y se aprobó. Hay que ver desde el preámbulo de la sesión, la instalación de una junta directiva, la lectura de la agenda, la proposición de la moción, su discusión, aprobación y los siguientes pasos para la adquisición de la eficacia jurídica del decreto. ¿Y si votaron titulares y suplentes? ¿Pero del mismo propietario, suplente del mismo propietario? es que puede votar pero incorporado otro diputado. Ejemplo, para que quede claro, es porque como dice el abogado Jerez, aquí hay un análisis que hacer ya en torno al proceso de elección y lo que sucedió en la sesión. Si usted es diputada, le voy a poner un ejemplo, del partido nacional, usted no quiso integrarse a esta sesión porque no le interesaba integrarse, pero su diputado suplente se integró y la junta directiva que eligieron lo incorporó, él sí puede votar, sí lo incorporó a través de la junta directiva con el proceso de elección que ya lo establece este artículo. ¿Abogado? Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa, justamente, sí, al haber una integración conforme a lo dispone la ley orgánica, entonces, al haber la integración y el quórum, porque recordemos que tiene que haber el quórum, entonces, se puede tomar decisiones. Ahora, hay que recordar otra cosa y esto lo ha anunciado el CNA en repetidas ocasiones, lo he observado y es que cuando se dio presuntamente la discusión en el seno del Congreso Nacional del Código Penal, así como está, hay acusaciones de que la discusión se dio a cabo y se llevó a cabo con, primero, instalación de menos diputados de los que exige la ley y la votación de menos diputados de los que exige como mínimo la ley. Entonces, por eso les digo, indistintamente de los escenarios, la inconstitucionalidad procedería una vez que adquiera eficacia el decreto al terminar la vacancia o ley. Entonces, en los dos escenarios el derecho constitucional ciertamente va a tener un reto que enfrentar y mucho debate que generar entre juristas. Bueno, estaremos a la expectativa con el conteo de votos que se hayan cumplido todos los requisitos, se va a tener que presentar un informe y que ocurra a lo mejor para el país y para el pueblo hondureño. Abogado, gracias por su importante participación en este espacio. Muchas gracias a ustedes y la importancia de la ciudadanía de que yo entiendo que estos temas generan mucha polarización, muchas emociones, pero recordemos que hay una supremacía constitucional que hay que respetar y a eso nos debemos remitir para emitir juicios en cualquier escenario. Gracias, abogado. Muchas gracias. Abogado, Jerez.